¿Qué pasa si el PRO no cambia? ¿Qué quiere decir eso? Que de por sí ya no va a usar los globos, la parafernalia del cotillón, del baile carioca para festejar sus triunfos. Y eso me parece que es un paso adelante en el sentido de que ha tomado conciencia de que un arma que le sirvió muchísimo tiempo... El globo. El globo lo abandona y quiere mostrar un Macri de mayor espesura. ¿Y qué reemplaza el globo? El discurso de Macri. Volvemos a verlo. 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 ¡Gracias!